Música Hola aquí muchitas, bienvenidos al canal Bueno hoy les traigo un maquillaje con la paleta de Anastasia, subculture Y bueno pues, así que vamos a empezar colocando esta sombra como sombra de transición Es como un meloncito bajito Y lo van a poner abajito de su hueso y de ahí va a empezar a subir hacia arriba Y va aumentándole el color poco a poco Primero, ya que estas sombras son muy polvorosas y al momento que te la aplicas como han visto se mancha rapidito Así que apliquen poco a poco y traten de difuminar muy bien Luego voy a estar cogiendo un corrector Pueden utilizar una base también Esto también les va a servir como para hacer el corte Y una brocha plana, sintética Esta brocha aquí es del marcado color Aquí abajito en la cajita de descripción Ya saben que les dejo los links de las tiendas Luego de hacer el corte no se olviden que tienen que limpiar todo el exceso Para que así pongan la siguiente sombra y no se vea como amontonada toda la sombra Si es posible agárrense una esponjita Luego voy a estar poniendo este color ¿Es un rojo? ¿Se podría decir? ¿Un rojo bien oscuro? O no sé cómo lo vean ustedes Bueno yo veo un rojo bien oscuro Con una brocha plana voy a estar poniéndolo a los lados Con mucho cuidado para no poner Bueno para no manchar al lado donde está la otra sombra Que es una anaranjada o melón Así que con mucho cuidado lo van difuminando poco a poco Luego voy a estar utilizando otra vez la sombra anaranjada Y lo voy a estar poniendo a los lados También dejando un pequeño espacio para la última sombra Y de ahí van a estar difuminándolo así de la sombra oscura A la sombra anaranjada en el medio Para que ahí se vea pues bonito y no se vea como una marcota Así que con mucha paciencia van difuminándolo poco a poco Bueno este amarillo lo voy a poner en el medio chicas Al momento que mochitas al momento que lo pongo Como que se vuelve un poquito oscuro la verdad No sé por qué siempre me pasa eso con las sombras de Anastasia Cambian un poco el color Así que ahí lo voy a estar poniendo con mucho cuidado Para no pasarme a la sombra anaranjada Voy a estar agarrando un poquito más del amarillo Y voy a estar difuminándolo a los laditos Para que así se vea un difuminado en degradé Y no se vea tan marcado Ahora voy a estar utilizando la sombra marrón La más oscura Y voy a estar poniéndolo a los lados Para dar un poco más de profundidad Y así destaque más esas dos zonas Y se vea más bonito Ahora voy a coger este dorado Es un dorado Y lo voy a estar poniendo con una brocha bien pequeña Ahí como para dar una Pues una lucecita Y se vea como que más bonito el maquillaje Luego voy a hacer la colita Y pues más voy a estar enfocada en la colita Que van a hacer un delineado súper grueso Desde la parte del comienzo Así que esta vez voy a hacer un delineado bien delgado Les recomiendo mucho los delineadores de Maybelline Tienen la punta bien flexible Y pues pintan súper negrito Aunque este de aquí no es de Maybelline Pero los de Maybelline son súper buenos Luego voy a estar utilizando otra paleta de Anastasia Y voy a coger la sombra negra Y lo voy a estar poniendo a los lados Para dar más profundidad Para que así pues se vea más bonito Y se vea más profundo mi ojo Y destaque mucho más el brillito dorado Que lo he puesto en medio Así que con mucho cuidado Con una brocha chiquita Le van poniendo poquito a poquito Voy a estar cogiendo un delineador en glitter Y voy a estar poniendo glitter a los lados Solamente hasta donde llega en la parte negra Así como pueden ver Solamente en los lados Luego voy a estar utilizando mis pestañas perronas Son las 6D60 Y aquí abajito en la cajita de información Les estaré dejando el link también Luego voy a estar colocando corrector verde En las zonas que son rojas, granitos Y en la parte de la nariz Y el corrector anaranjado Para las ojeras camuflarlas bien Luego voy a estar poniendo mi base de MAC En la NC30 Luego voy a estar cogiendo mi corrector Para dar luz Y lo voy a estar poniendo En forma de triángulo invertido Y un poco en los lados de la nariz Eso ya es opcional Si quieren lo hacen, si no o no Pero lo que sí es Principal es ponerse Abajito de las ojeras En forma de triángulo invertido Toda esa zona para que dé luz Y un poquito en la nariz Una rayita Para así hacer mucho mejor el perfilado Voy a estar sellando mi corrector Con el polvo Benie Banana Es para que así me dure Pues en la parte del corrector Y también sellan un poquito La parte de toda la base Ok, agárrense una bracha gordota Y lo van a pasar por todos lados Pero solamente un poquito Un poquito nada más Para que así la piel se ponga mate Y también nos dure mucho más la base Voy a regresar con la sombra De transición que puse En la parte de la cuenca Y esta vez lo voy a poner En la parte inferior de mi ojo Difuminándolo muy bien Con una brochita pequeña Para que no quedemos como mapache Y luego voy a estar colocando La sombra marrón oscura De la paleta subculture Y voy a usar con una brocha Más chiquitita Lo voy a estar poniendo Solamente más o menos Hasta la mitad Para dar profundidad Bueno, yo más hago esto Porque ya saben Que no tengo pestañas En esa parte aquí machita Si no más tengo al comienzo Unas cinco pestañas Así que si quieren este paso Pues lo hacen Si no, no También quedaría bonito Luego voy a estar cogiendo El negro Y también voy a estar poniéndolo Un poquitito más En la parte inferior Difuminándolo bien 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 Voy a estar utilizando La sombra amarilla Y lo voy a estar poniendo En medio Con un poquito Bueno, un poquitito solamente Y con una brocha bien chiquitita Y lo difuminan Luego voy a estar cogiendo La sombra dorada Y lo voy a poner Ahí en el medio También encima Este jumbo de negro Lo voy a utilizar Para delinear La línea del agua De mi ojo Pueden utilizar De cualquier marca La de NYX es buena Esta de aquí Es de la tienda de un dólar Y luego voy a pasar A difuminar un poquito Con la brochita El delineador Y listo Ahí quedó el maquillaje Luego a pasar Máscara de pestañas Como ya les dije Solo tengo al comienzo No tengo más pestañas No sé por qué no me crecen Y ahí después Voy a estar Quitándome todo el polvo Que ya hizo su trabajo Y voy a hacerme El contorno Con la peleta de Anastasia Ahí voy a estar Utilizando el color Más bajito Hagan su carita De pescadito Y empiecen a poner Ahí un poquito De sombrita Esta vez Me voy a poner Un poquito De rubor Este de aquí Es un anaranjadito Bajito Y voy a estar Poniéndome Un poquitín Nada más Luego voy a estar Agarrando la Paleta de iluminadores De Anastasia Y voy a estar Hasta un próximo video Trataré de subir Más seguido Ok Besitos Bye bye